Bienvenida a Tijuana Sopita de Camargo Calavera no llora Serenata de amor Calavera no llora No tiene corazón Por la Panamericana Bienvenida a la aduana Bienvenida a mi suerte A mi me gusta verte I wanna go to San Diego I wanna go y no puedo Bienvenida a Tijuana Bienvenida a la Juana Calavera no llora Serenata de amor Calavera no llora No tiene corazón Cayó la luna Se apaga el farol Todo es mentira en este mundo Todo es mentira la verdad Todo es mentira yo me digo Todo es mentira porque será Esperando la última ola Esperando la última rola Arriba la luna 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 Todo es mentira desde el mundo Arriba la luna Todo es mentira la verdad Arriba la luna Todo es mentira yo me digo Arriba la luna Todo es mentira porque será Mentira la mentira Mentira la verdad Mentira lo que cuece Bajo la oscuridad Arriba la luna Arriba la luna Arriba la luna Arriba la luna Buscando un ideal 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 Chacarron, chacarron, chacarron 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 Chacarón, chacarón, chacarón Chacarón, chacarón, chacarón Chacarón, chacarón, chacarón 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 ¡Suscríbete al canal!